Hoy, la Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con un total de 27 carreras de posgrado, 8 doctorados, 10 maestrías y 9 especializaciones. Estas propuestas cumplen con exigentes estándares de evaluación de organismos nacionales e internacionales y abarcan los diversos campos del saber que se institucionalizan en las 5 facultades que integran nuestra universidad. A su vez, ofrecen una capacitación actualizada sobre las agendas de producción del conocimiento de cada campo disciplinar, tarea que está a cargo de destacados docentes e investigadores. La oferta de cuarto nivel también atiende los requerimientos socioproductivos y procura una articulación decidida con toda la comunidad. Las carreras de posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto constituyen un punto de referencia para quienes deseen fortalecer sus inserciones profesionales, siendo elegidas en la actualidad por más de 1.500 graduados. En cuanto a internacionalización de la educación, la Universidad Nacional de Río Cuarto promueve la misma, participando en espacios de cooperación internacional con el objetivo de contribuir al establecimiento de lazos de trabajo, estudio y comunicación interinstitucional. Esto es, con el fin de fortalecer el quehacer educativo y contribuir al acervo del conocimiento a través del contacto y la interacción académica. Tanto las actividades de posgrado cuanto las movilidades tienen por objeto promover la integración con universidades y centros académicos del exterior en actividades de formación de grado, posgrado e investigación, permitiendo la movilidad recíproca entre las instituciones de educación superior. En la actualidad, nuestros docentes, estudiantes y no docentes tienen la posibilidad de participar en distintos programas de movilidades como Marca, Criscos, Pila, Arfagri, Arfitec, Erasmus, Fulbright y Agüip. Sabemos que hay muchas otras oportunidades y estamos trabajando para aprovecharlas. Estudiantes L roots Loi